Me entregas tu amor, el regalo mejor, eres tú abrazándome Queda mucho cantar, pero el amor que me das, nos guiará, nos guiará Seguro que habrá lágrimas verás, seguro que habrá que nos tratará Así luchamos juntos, tú y yo, si el amor no partiará Estoy junto a ti, solo puedo sentir, que este amor vivirá eternamente Los segundos serán más valiosos quizá, por seguirnos con diapá últimamente A tus besos yo perdí, a tus brazos fuerte, seguro que habrá lágrimas verás Solo que habrá que nos tratará Así luchamos juntos, tú y yo, si el amor no partiará En mis sueños que estás, en mis días que estás Siempre tú viajando en mi mente En mi vida entrarás, tu dinero serás A mi Dios siga tan ciegamente A tus besos yo perdí, a tus brazos, yo perdí, a tus brazos Seguro que habrá lágrimas verás, seguro que habrá miedo a se acostar Así luchamos juntos, tú y yo, si el amor no partiará Tú me entregas tu amor, te regalo mejor, eres tú abrazándome Queda mucho que andar, pero el amor que en verdad nos guiará Nos guiará Si el futuro que habrá la verdad, si el futuro que habrá miedo a se acostar Así luchamos juntos, tú y yo, si el amor no partiará Es duro que habrá miedo a ser, seguro que habrá miedo a se acostar Si el futuro que habrá miedo a se acostar Sí el futuro que habrá miedo a ser, childish, abbiamo lejos que habrá miedo et Así luchamos juntos, tú y yo, si el futuro que habrá miedo a se acostar Así luchamos juntos, tú si el amor no partiará Gracias.